Muy bien, hemos realizado lo que es los formularios. Lo más importante era registrar a los clientes. Ya lo tenemos, el registro de clientes. Ustedes tenían que trabajar en el registro de productos y en el registro de proveedores. ¿No es verdad? Muy bien, entonces vamos a hacer rápidamente lo que es el registro de producto. Para el registro de producto vamos a recordar que tenemos nuestro sistema que se llama Agencia Guzmán. Vamos a abrir para ver el contenido de nuestras tablas. Habilitamos el contenido. Y los productos tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. Uno es el ítem, descripción, marca, presión unitaria, cantidad y la foto. Entonces, 5 campos serían para el registro. Venimos acá, rápidamente voy a hacer. Después vamos a adornarlo, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos entonces un textbox para el ítem, un textbox para la descripción del producto. Otro textbox sería para la marca, presión unitaria y cantidad de existencia. Entonces, venimos acá, perdón. Otra vez voy a ver. La marca. Para la marca, a ver, ítem, descripción, la marca. Vamos a utilizar un cuadro combinado. Entonces, venimos un combo box. Vamos a hacer combo box. Acá está para la marca, ¿no? La descripción, que es un poquito más larga. Entonces, vamos a reservar más. El cuadro combinado, ponemos la marca ahí. Y luego viene de 100 lo que es el precio unitario, la cantidad de existencia. Precio unitario, venimos con otro textbox. Aquí es la cantidad de existencia. ¿Y qué campo más tenemos? Es la fotografía. Para la fotografía, ya sabemos, vamos a colocar un picture box acá. Este picture box, la única propiedad es que va a tener su size mode, size mode en stretch imagen. Y no vamos a cargar ninguna foto, pero sí le vamos a poner un fondito para identificar que no existe todavía foto, ¿ya? Entonces, back color, colocamos ahí y puede ser ese color. No hay problema. Colocamos ahora los botones. Voy a hacer los botones sencillos. Ustedes lo van a completar. No estoy poniendo labels, ¿ya? Porque lo que nos interesa es la parte de ventas, que es lo que tenemos que trabajar el día de hoy. Entonces, tenemos acá el botón para cargar la foto y el botón para registrar, ¿no? Entonces, ponemos en el textito, eso sí, para colocar, registrar producto, registrar producto, ¿no? Ya, ahí está. Le pueden poner un iconito, no hay problema. Mientras más adornado, mucho mejor. Aquí, subir foto o cargar foto. Listo. Nada más. Luego tenemos que asociar esto a un data preview, ¿no? ¿Dónde está el data preview? Aquí está el data preview. Y este data preview es el que nos va a mostrar todos los datos de la tabla. Vamos a ponerlo anchito, a lo ancho del formulario. Inclusive más, ¿no? Porque ya sabemos que esto va a ocupar un espacio grande dentro de lo que es el formulario global de trabajo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, venimos acá a registrar producto. Ya sabemos el insert, cómo hacemos para insertar. Primero tenemos que verificar que todos los campos estén con valores, ¿no? Ya. Primero, a ver, vayamos a la tabla de productos. El formulario tiene que tener unos ítems. Las marcas ya que voy a trabajar, ¿no? Ya. A ver, la marca, vamos a poner Peel, la marca, no sé, la marca Regia, la marca Reina, la marca, no sé, Pura Vida, una marca, digamos, no sé, Continental, la marca Delicia, etc. ¿Viste, no? A los productos que vaya ocupando. Digamos, Bonle, para las cremas de leche, etc. Bueno, ya saben que mi agencia es sobre todo productos lácteos, ¿no? Bueno, entonces, ya está la marca ahí, definida. Este es el ítem, la descripción, la marca, el precio unitario y la cantidad. Entonces, cuando decimos registrar producto, entonces, lo primero que tenemos que hacer es, primero, definir una variable de tipo byte para la foto, ¿no? No es verdad. Entonces, venimos acá, byte va a ser la foto, ¿ya? La foto, punto y coma, colocamos ahí. Y, bueno, simplemente decimos la foto, vamos a leer, ¿de dónde? Del Picture Box, vamos a leer, o de alguna, no, vamos a leer de un determinado archivo, ¿no? Vamos a cargar la foto de un file Open Dialog. Entonces, venimos acá, rapidito, nos hemos olvidado eso. A ver, vamos a insertar todos los objetos que necesitamos, externos, sería el, los cuadros de diálogo, sería Open File Dialog. Un Open File Dialog. Y necesitamos, como es de producto, agencias, dataset, que es la base de datos, y productos, Table Adapter para la tabla, ¿no? Muy bien. Ya, en el Data Review, vamos a modificar las propiedades. ¿Qué propiedades son? El Selecting Mode, ya saben, para que seleccione toda la fila. Full Show Select, significa seleccionar la fila completa, y el Read Only, que es True, es decir, solo lectura, ¿no? Para que se pueda solamente ver los datos y no se los pueda modificar, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, lo que tenemos que hacer es ahora abrir y decir, registrar producto, y vamos a abrir el, para cargar la foto, primero, a ver un ratito, para cargar la foto, ¿dónde está? Esto primero tenemos que hacer, ¿no? Ya, primero vamos a hacer el Open File Dialog 1, punto, filter, ¿qué tipo de archivos nomás vamos a abrir? El filter es el que define eso. Entonces, ponemos, entre comillas, archivos, JPG, solo JPG vamos a permitir, ¿de acuerdo? Ahora no sé dónde está la barrita, a ver, ahí está la barrita, está en el teclado, ahí en la parte de escape, en la parte de abajo, ¿ya? Entonces, abrimos y decimos archivos JPG, y ponemos asterisco, punto, JPG, es decir, la máquina solo va a abrir ese tipo de archivos cuando abramos el archivo del diálogo para abrir archivos. Entonces, valga la redundancia, ¿ya? Ahora decimos, al momento de aceptar, hacer clic en el botón de aceptar, ¿cómo se dice eso? Si Open File Dialog 1, punto, show dialog, eso es para que muestre, ¿no? Y si eso es igual a dialog result, punto, ok, está diciendo, si se ha, si se ha escogido algún archivo, eso significa el ok, porque el ok es aceptar, aceptar, y se hace aceptar cuando se elegía un archivo, está diciendo, si hemos escogido un archivo, está diciendo todo esto, ¿ya? Si hacemos eso, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos cargar en el PictureBox1, punto, load, y llamamos y cargamos en el PictureBox la imagen que está en una determinada carpeta, de donde hemos seleccionado, eso es, eso lo determina el Open File Dialog 1, File Name, y saben que el File Name extrae todo el nombre del archivo más la ruta, ¿no? Entonces, le está diciendo, este archivo que acabamos de seleccionar con la ruta y todo, que fue abierta por el Open File Dialog, cargarlo, load, es cargar, en el PictureBox1, ¿listo? Entonces, eso nomás, es lo que hace el Open File Dialog, a ver, veamos, esto voy a, voy a poner como mensaje, para que no me afecte, y vamos a ver si funciona, ¿de acuerdo? Venimos acá, y solo tiene que cargar la foto, nada más, este archivito lo que hace es cargar la foto, todo eso, que quede bien clarito, ¿de acuerdo? Ya, mire, a ver, veamos el registro de producto, cargar la foto, subir la foto, entonces voy a ir a mi unidad C, donde tengo mis imágenes, dentro de mis imágenes, tengo mis imágenes PIL, digamos, este es mi producto, acepto, abrir, y ahí está, cargó perfectamente, ¿ya? Muy bien, entonces funciona lo de cargar la foto, y una vez que tenemos cargada la foto, recién procedemos al guardado, y en el guardado es este botón, registrar producto, entonces una vez que subimos la foto, ya sabemos que este registrar producto, tiene que estar desactivado, ¿no es verdad? Entonces suenable tiene que estar en false, y cuando subamos la foto, se cargue recién el botón 1.suenable, tenemos que poner en true, ¿listo? Ya, solamente cuando se cargue la foto, porque no se va a poder guardar, si es que, aunque tengas los datos, si no tiene la foto, te va a salir error, por esas razones estamos controlando eso, bueno, muy bien, entonces ya tenemos eso, registrar producto, acá tenemos que definir una variable de tipo byte para la foto, para que guarde todita la foto que está cargándose, y ponemos FILE, y vamos a leer todos los bytes de la foto, ¿ya? se pone FILE, 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 PUNTO, perdón, con FILE se pone PUNTO, ya, para la foto, ¿qué tenemos que hacer acá? tenemos que colocar un USING, ¿no? USING, a ver, SYSTEM.IO, ahí está, ahora vamos a ver si funciona el FILE, venimos acá, y ponemos FILE, ¡listo! ahí está, el FILE, esa es la clase que nos permite manejar los archivos, ¿no? muy bien, y leemos todos los archivos, READ ALL BYTE, dice, leer todos los bytes de la foto, está diciendo, ¿de cuál foto? ¿no? entonces decimos, de la foto que está en el Open Dialogue, es decir, Open File Dialogue 1, FILE NAME, de ese archivito, del que acabamos de cargar, léemelo, por favor, todito, los bytes, y pónmelo en esta variable, una vez que ya tengo la variable, ahora es decir, procedo a Producto Stable Adapter 1, al INSERT, el INSERT, y el INSERT, va a pedirme los datos, primero dice, STRING ITEM, el ítem de dónde va a venir, me está diciendo, entonces yo le digo, va a venir del, textbox1.text, coma, ahora se ha pintado en negrilla el DES, dice, STRING DES, ¿de dónde va a venir la descripción? yo le digo, del textbox2.text, coma, ahora la marca, entonces la marca le digo, del combo box1.text, coma, ahora, el precio unitario, ¿de dónde va a venir? entonces, el precio unitario va a venir del textbox3, pero tiene que ser convertido, es decir, convert.toint30, o int16, pondremos 16, del textbox3.text, lo estamos convirtiendo a número, ¿ya? coma, luego viene, dice, la cantidad de existencia, y es exactamente lo mismo, convert, convertimos, punto, toint16, al textbox4, que es donde va a estar, la cantidad de existencia que vamos a colocar, ¿no? text, y luego, coma, y luego dice, nos pide la foto, que es de tipo byte, pero, ya está en la variable foto, nada más, listo, ahora, una vez que hemos cargado eso, y hemos guardado ya, en la, en la tabla de productos, tenemos que actualizar, ¿cómo se actualiza? eso nos hemos olvidado también acá, ¿no? Hacemos doble clic en el formulario, clic, y aquí tenemos que poner, ¿no? Productos, tableadapter.fill, tenemos que llenar, con el, agencia, dataset, 1, punto, la tabla productos, listo, punto y coma, ahora con eso llenamos el data preview, 1, punto, su data source, igual, y copiamos esto, ¿no? Puedes copiar o escribir, depende de ti, control, yo estoy de flojito, y copio, y este mismo código, es el que actualiza la tabla, y esto tengo que control C, y poner donde, 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 aquí, después de haber guardado, todo el registro, que actualice mi data green, view, nada más, acabo de hacer, el registro de productos, veamos si funciona, venimos acá, registro de producto, el ítem va a ser, 1001, va a ser, leche natural, leche natural, elijo la marca, pil, el precio unitario, va a ser a 6 bolivianos, y la cantidad de existencia, 80, entonces subimos la foto, miren que el botón, registrar productos, está inhabilitado, entonces subo la leche natural, ¿dónde está la leche natural? creo que no tengo, aquí está, leche natural, abrimos, ya está, y, uy, tenía que haber habilitado el producto, el botón, ah, ya sé, por qué no, porque este registrar producto, es el botón 2, no es el botón 1, el botón 1 era el botón cesar, ¿no? entonces vamos a salir, y vamos a corregir eso, ¿ya? entonces el botón 2, es el que tiene que habilitarse, muy bien, vayamos a registrar nuevamente, ya, registro de producto, todo este código, ya lo tenemos, ya lo tenemos, lo pueden copiar y pegar, no hay problema, entonces pongo 1001, voy a poner mi producto, leche natural, listo, eso es lo que voy a vender, la marca va a ser Pil, luego vamos a colocar el precio, 6 bolivianos, y voy a tener 80 en existencia, subimos la foto, de la leche natural, ¿dónde está la leche natural? ahí está, ve, ya se activa, ahora digo registrar producto, clic, y se registra el producto, ¿no? ahora ustedes le colocarán el ancho, para el ítem más estrechito, para la descripción más, y todo eso, ya va a funcionar, perfectamente, ya, vamos a registrar otro producto, pero aquí el problema es que, luego de haber registrado el producto, la foto tendría que haberse vuelto vacía, y esto también, haberse vaciado, ¿no es verdad? entonces vamos a corregir eso, una vez que guardamos, es donde está el botón de guardar, es registrar producto, ya tiene que suceder esto, actualiza los datos, luego el picturebox1.suimaje, lo vaciamos, ¿con qué palabra vaciamos? con null, ¿no? null se pone, null, luego vaciamos el textbox1.clear, luego vaciamos el textbox2.clear, luego vaciamos el textbox3.clear, ¿no? luego vaciamos el textbox4.clear, y el combo box, el combo box1, no van a ser clear, si hacen el clear, en el combo box, toda la lista de sus marcas va a desaparecer, solo tienen que hacer text igual a comillas, comillas, significa vacío, ¿ya? los combo box, así nomás se limpian, no se limpian todito, no se ponen items.clear, no, no se pone así, solamente el texto, la parte que está arribita, eso nomás estamos limpiando, y luego ponemos el textbox1, el focus, ¿no? el focus, en esa parte, pero antes de hacer este focus, vamos a inhabilitar el botón, que sería el botón 2, el botón 2.sunable, le volvemos a poner en false, para que se desactive, y podamos insertar un nuevo registro, con una nueva imagen, ¿listo? ahora solo nos queda guardar más, más productos, entonces registramos producto, voy a llamarle 1002, ya, aquí tengo 1001 para referencia, va a ser crema de leche, crema de leche, le pondremos marca, no se, bonle, por ejemplo, digamos cuesta 14, y tengo en existencia 50, muy bien, subimos la foto de la crema de leche, ¿dónde está? conservas, aquí está crema de leche, pero no quiero, este, dulce de leche, voy a decir, este es crema de leche, a ver, hay otro, me confundí, no hay problema, esa crema de leche pondremos, ¿listo? ya, registrar producto, ahora cuando registre, tiene que hacer todo eso, ¿no? vaciar, limpiar, y habilitar, y listo, mira, ya está habilitado para otro producto, entonces pongo 1003, que se va a llamar dulce de leche, dulce de leche, le pondremos otra marca para variar, ¿ya? pondremos decir, no, ya, pi le pondremos, listo, el dulce de leche está a, digamos, 8 bolivianos, y tengo existencia 45, entonces subimos la foto del dulce de leche, que sería este, y registramos el producto, listo, ya tengo leche natural, crema de leche, y dulce de leche para vender, muy bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer, es registrar a los proveedores, no, esa tarea, va a ser para ustedes, listo, yo hice solamente, lo del cliente, y lo de los proveedores, para poder realizar la venta, bueno, ya, ahora, vamos a crear el formulario de venta, para ello, necesito saber, qué datos necesito, de la tabla de ventas, para la tabla de ventas, necesito el carnet del cliente, necesito el ítem del producto, necesito qué cantidad se está vendiendo, y la fecha, en qué fecha se está vendiendo, esas cuatro cosas, no más necesito, el ítem, es nulo, es autonumérico, entonces, eso no se utiliza, no se crea, no se hace nada, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, fíjate bien, lo que vamos a hacer, voy a ir acá, y voy a crear un formulario, muy especial, el formulario de ventas, ¿de acuerdo? Fíjate ahora, para vender, necesito que estén disponibles, los datos de los clientes, los datos de los productos, y la tabla de ventas, muy bien, ¿cómo se hace eso? Venimos a proyecto, agregar Windows Forms, y vengo acá, F-Venta, ay, perdón, F-Venta, Z, voy a poner, F-Venta, Z, listo, agregar, ahí está, ahora, fíjate lo que voy a hacer, voy a agrandar la pantalla, editar, voy a hacerle un poquito más grande, aunque esto, ya, voy a hacer más grande, ver, pantalla completa, y sería más o menos, a ver, considerando, así más o menos sería, sí, perfecto, pantalla completa, cierro la pantalla completa, ahora, voy a ir a, a productos, y me voy a copiar esto, estos dos objetos, listo, control C, vengo a ventas Z, control B, y lo llevo a la parte de arriba, ahí, y este botón cesar, ya saben, tiene que decir, this.close, ¿no es verdad? this.close, para cesar, y luego, aquí cambiar, registro de venta, vamos a poner, ya, registro de, de venta, venimos acá, suprimimos esto, registro de venta, ¿listo? para registrar la venta, necesito los datos del producto que voy a vender, entonces, primero necesito, toda la base de datos, agencia, dataset, un, luego necesito, datos de los productos, entonces, table, adapter, necesito datos de los clientes, clientes, table, adapter, necesito la tabla de ventas para guardar, ventas, table, adapter, ahí está, esos son los datos que necesito, los objetos, la tabla de productos, la tabla de clientes, y la tabla de ventas para guardar ahí la información, y obviamente, el dataset es el que va a relacionarse, o conectarse a la base de datos, una vez que tengo esto, fíjate bien lo que voy a hacer, voy a insertar, tres data grid views, uno, dos, y, tres, ¿listo? ahora voy a agrandar nuevamente mi pantalla, ver, pantalla completa, y voy a ajustar ahora esto, esto voy a mostrar aquí, esto aquí, así más o menos, aunque no tanto, ya, está bien, ahí, vengo acá, un poquito más, y esto, por aquí, listo, ya, a ver, bajaremos un poquito más esto, eso también, un poquito más, ahí, eso, ahora voy a colocar aquí unos labels, ¿listo? ya, entonces, si eso es la pantalla completa, como ya está distribuido, entonces voy a colocar unos labels, que indiquen de qué se trata esto, pongo aquí un label, pongo aquí otro label, y pongo aquí otro label, entonces, en este label, va a decir, en su texto, fíjate bien, datos del producto, o datos, de los productos, podríamos decir también, pero, pondríamos el producto, ya, ustedes verán, ya, lo que más les convenga, aquí serían datos del cliente, datos del cliente, y aquí vamos a mostrar los datos de la venta, datos de la venta, listo, ahora, vamos a cargar estos tres data grid views, cada uno con la tabla correspondiente, y eso lo vamos a hacer cuando se abra el formulario, hacemos clic, clic, y aquí cargamos primero la tabla de productos, entonces, podemos productos, table adapter 1, fill, llenamos la tabla de productos, con agencia, dataset 1, punto, la tabla, productos, ahí está, listo, y luego, esta tabla que ya está llena, la ponemos en el data grid view, número 1, data grid view 1, punto, data source, tiene que memorizar, el data source, va a ser igual a, agencia, dataset 1, tabla, productos, listo, muy bien, eso llena la tabla de productos, ahora vamos a llenar la tabla de clientes, entonces, clientes, table adapter, llenamos, fill, fill, con que, con agencia, guzmán, data set 1, la tabla clientes, ahora, clientes ya también, y, ya está llena la tabla de clientes, ahora lo pasamos al data grid view 2, data grid view 2, punto, data source, ahí está, data source, igual, y agencia, guzmán, data set 1, punto, clientes, clientes, punto y coma, y hemos llenado la tabla de clientes, ahora vamos a llenar la tabla de ventas, entonces, decimos, ventas, table adapter 1, fill, llenamos, con los datos que hubiera, de la base de datos, agencia, guzmán, data set, de qué tabla, de la tabla ventas, ahí está, ahora, como ya está llena la tabla de ventas, su adaptador, entonces, eso lo pasamos al data grid view 3, punto, en su data source, no tienen que olvidarse, igual a, agencia, data set 1, pero la tabla, ventas, punto y coma, ahí está, entonces, guardamos, para ver, cómo está saliendo el resultado, pero, vamos a salir, pero, ¿por qué te sales? porque no hemos puesto el código, en la ventana principal, para la venta, ¿no? aquí, entonces, aquí vamos a colocar, el título de transacciones, transacciones, ¿qué son las transacciones? las compras y las ventas, entonces, aquí vamos a poner, en el primer texto, lo que se llama, ventas, y en el segundo botón, vamos a poner, compras, compras, muy bien, ahora en ventas, hacemos doble clic, y decimos, abrir ventana, new, y el formulario de ventas, se llama, fventase, ahí está, paréntesis, punto y coma, es bien facilito, abrir ventana, ¿no? ya, ahora sí va a funcionar, veamos, entramos, ventas, y ahí está, miren, ya se han cargado las ventas, pero, está muy pequeño, voy a, esto, esto, más arriba tenía que ser, ¿no? entonces voy a salirme, y voy a agrandar un poquito, voy a subirlo más, nada más, ¿bien? entonces venimos a, ¿dónde están las ventas, reg? esto de productos no me sirve ya, esto que se cierre, clientes reg también, ¿para qué? ¿dónde está el formulario de, ventas, diseño? aquí está, quiero que venga ahí, uy, perdón, se me fue el app config, ahí, esto, decía, estos dos, que suban un poquito más, ahí, listo, entonces, ahora, lo que tenemos que hacer, es lo siguiente, fíjate bien, ahora, cómo va a ser el proceso, de la venta, ¿ya? muy bien, mira, yo voy a elegir el producto, voy a elegir un producto, de, de este Data Review, entonces, ¿qué es lo que va a comprar el señor, crema de leche? entonces, voy a marcar, la crema de leche, y no tengo clientes registrados, voy a registrar enseguida, entonces, voy a elegir aquí, qué cliente, a qué cliente, estoy queriendo vender eso, para eso hemos aprendido, filtrar, buscar, ordenar, ¿para qué? para encontrar los datos del producto, o los datos del cliente, ¿de acuerdo? entonces, aquí, para que se vea más óptimo, tengo que tener clientes registrados, entonces, voy a ejecutar, y solamente, ejecutar, la parte de clientes, ¿ya? registro de clientes, 1, 1, 1, Juan Gómez Pérez, listo, ya está, registrar cliente, 2, 2, 2, María Salinas Navarro, listo, registrar cliente, 3, 3, 3, Carlos Bedoya, San Ginés, listo, San Ginés, ya está, listo, 4, 4, 4, nombre, Paulina, no es la Paulina Rubio, es la Paulina Garnica, Garnica Humeres, listo, ya está, registrar cliente, entonces, ya tengo, 4 clientes, ¿no? Entonces, cierro, y voy a las ventas, ahora esto, mira, ya se carga con los clientes, entonces, ya puedo elegir, pero mis Data Grid Views, todavía no están con el Read Only, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso, ¿de acuerdo? Vamos a ponerles, todas las propiedades, venimos acá, puedo marcar, esto, y esto, los 3 a la vez, ¿se puede cambiar propiedades al mismo tiempo? Sí, para no estar haciendo uno por uno, veamos si se puede, vamos a ir a la propiedad Zed Only, aquí está, y le pongo True, y los 3 se han vuelto Zed Only, luego, voy al Size, Select Un Mode, y le pongo Full Show Select, a los 3, listo, miren, es tan facilito, que se puede modificar a los 3, entonces, vengo a Ventas, y miren, ya está, miren, se marca todita la fila, y aquí también, pero no estamos todavía vendiendo, ¿no es verdad? Ya, ahora, para vender, necesitamos el ítem del producto, esto necesitamos, necesitamos el carnet, necesitamos la cantidad que se va a vender, y la fecha, ¿no? ¿no es verdad? La fecha, bueno, hay que extender esto, y hay que estrechar un poco, para que se vea todo, ¿de acuerdo? Ustedes lo van a trabajar así, bueno, entonces, ¿cómo obtenemos el, 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 el ítem? Simplemente, hacemos doble clic aquí, fíjense ahora, necesito, a ver, date del producto, eh, el ítem, la descripción, la marca, la marca, el precio unitario, la cantidad de existencia, ya, fíjate bien lo que voy a hacer, voy a colocar aquí, varios textbox, aquí, un textbox, y para qué es eso, en este textbox, se va a almacenar, el ítem, que voy a elegir, en este textbox, se va a almacenar, la descripción, del producto, que voy a elegir, en este textbox, se va a almacenar, el precio unitario, del producto, y la cantidad de existencia, en este otro textbox, no necesito todos los datos, ya, pero así, ahí está, a ver, ahí, muy bien, entonces, cuando haga doble clic, esto tiene que venir aquí, aquí, y aquí, y aquí los datos de la tabla, ¿cómo hacemos? venimos acá, y el evento es doble clic, ¿no es verdad? el doble clic hace eso, a ver dónde está, evento doble clic, acá está, hacemos doble clic, y almacenamos ahora, vamos a almacenar, en el textbox 1, punto text, ahí vamos a almacenar, el valor del dataGripView, 1, punto, CousinZou, de la celda, ahora no me acuerdo la celda, sales, ¿qué sales es ahora? el ítem es la celda 0, la celda 0, punto, subalúe, punto, convertido a string, listo, ahí está, luego, en el textbox 2, bueno, como soy flojito, voy a copiar esto, nada más, control C, y, 1, 2, 3, listo, tengo el textbox 2, textbox 3, textbox 4, ahora no me acuerdo bien, 0 es el ítem, 1 es la descripción, 2 es la marca, 3 es el precio unitario, y 4 es la cantidad de existencia, será, a ver, ejecutamos, inicio, vamos a ventas, ahora hacemos doble clic, si quiere comprar crema de leche, tengo que hacer doble clic aquí, clic clic, y ahí está, mira, ha pasado el ítem aquí, la crema de leche ha pasado en la descripción, el precio unitario aquí, y la cantidad de existencia, aquí, ¿qué les parece? ahora lo mismo voy a hacer acá, voy a utilizar dos textbox para recuperar el carnet, y el nombre del cliente, y para qué quiere, si solo necesitamos el carnet, y aquí el ítem, ¿qué querían estar sacando esto? es que estos datos me van a servir para la facturación, ¿ya? la facturación, ah, ya, ya, bueno, entonces, salimos, y añadimos lo mismo acá, ¿de acuerdo? ya, ahora son este, no te olvides, textbox 1, textbox 2, textbox 3, textbox 4, ahora el 5 y el 6 estarían aquí, entonces, añado un textbox 5 para el carnet, y un textbox 6 para el nombre del cliente, le voy a poner a todo el extenso, para que se vea bonito, ¿ya? aquí también podría haber hecho eso, ¿no? estos dos, podría arrastrarlos hasta aquí, y este que muestre todo el nombre del producto, también, para que se vea estético, nada más, ahora lo mismo acá, vengo acá, y digo, doble clic, busco mi evento, doble clic, ¿dónde está? aquí está, clic clic, y como soy flojito, entonces, copio esto, y le cambio simplemente, al textbox 5, y al textbox 6, y la celda 0 y 1, está perfecto, muy bien, entonces, fíjate, ya estoy recuperando, ay, no, 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 está mal, está mal, está mal, no es del data review 1, es del data review 2, cuidado, 2, esto es del 1, esto es del 2, iniciamos, ahora ya podemos elegir, ¿qué va a comprar el señor? crema de leche, clic clic, ya, me da su carnet, 3, 3, 3, Carlos Bedoya, sí, listo, ¿no? entonces, ya tengo el producto, y esto es lo más importante, ya tengo el carnet, es lo más importante, ¿cómo es lo más importante? Puedo seguir adornando, ¿cómo es eso de seguir adornando? Voy a ir a la venta ZEG, y en primer lugar, voy a ir a marcar todos estos objetos, todo esto, listo, marco estos objetos, incluyendo, sí, todito ya está marcado, y le pongo la propiedad ZED ONLY, ZED ONLY, para que no se cambien esos datos, a todito, mira, ZED ONLY, FALSE, TRUE, y le pongo, entonces, ninguno de estos datos que estoy recuperando, se va a, se va a modificar, entonces, vengo acá, y marco esto, que es el ítem y el carnet, y les pinto de un color especial, un back color, a ver, que color, ustedes le escogen su colorcito, pues, a ver, que colorcito le puedo poner, este plomito, este celestito, ya, listo, muy bien, para identificar los datos que son parte de la venta, nada más, los dos datos son adicionales, ahora, fíjense, ha mejorado la presentación, ahí está, que, que va a llevar, dulce de leche, clic, clic, ya, quien es usted, mi carnet, 44, listo, Paulina Garnica, si, ve, se ve más bonito, y este dato estoy recuperando, porque aquí tiene que venir, este dato estoy recuperando, porque aquí tiene que venir, listo, ¿de dónde va a venir la cantidad de venta? eso, tengo que venir acá, y acá tengo que añadir ahora, voy a poner un label, este es el formulario que es más lleno de datos, de información, entonces aquí voy a poner en su texto, voy a poner cantidad, cantidad de venta, cantidad de venta, cantidad de venta, y voy a poner, ¿qué cosita más? un textbox, aquí un textbox, para la cantidad de venta, listo, luego necesito, almacenar, la, el carnet, ya está, ya se recupera el ítem, ya tengo la cantidad, y la fecha, la fecha de dónde voy a sacar, entonces, la fecha de venta, voy a añadir un label, y voy a poner, fecha de venta, ¿dónde está el texto? fecha, de venta, todo es de venta, este formulario es todo de venta, y la fecha de venta, voy a utilizar, ¿dónde está? un date, time picker, aquí, listo, listo, y voy a cambiar su formato, ¿dónde está su formato? formato, formato, a ver, format, hay diferentes tipos de formatos, ahorita está en formato long, significa que todo está bien detalladito la fecha, pero yo quiero un cortito, entonces pongo short, nada más, short, miren, así es el short, listo, ya, una vez que tengo la, el item, tengo el carnet, tengo la cantidad de venta, y tengo la fecha, son esos cuatro datos que tengo que guardar, mira, estos son los cuatro, ya tengo los cuatro, entonces, a guardar, pues, venimos acá, y ponemos un lindo botón, un botón que va a decir, guardar la venta, ya, o realizar la venta, entonces venimos acá, text, y ponemos textbox button, realizar venta, realizar venta, listo, ya, ahora, vamos a, vamos a poner un, un label, porque no estamos olvidando algo, el, un label que diga, monto a cancelar, monto a cancelar, listo, ay no, esto vamos a hacer en botón, un botón, un botón, un botón, donde está un botón, aquí está, aquí te lo vamos a poner, monto a cancelar, monto a cancelar, listo, dos puntos, este monto a cancelar, va a calcular, cuánto tiene que cancelar la persona, para eso voy a utilizar un label, pero un label especial, un label que va a decir, bolivianos, punto, nada más, listo, y va a tener un font grande, para que note bien el vendedor, hay vendedores que son medio, cieguitos, entonces, venimos acá, y vamos a poner negrita, de unos, si, está bien, de 14, listo, ahí está, entonces, aquí va a salir el monto a cancelar, pero el monto a cancelar, de dónde viene, viene, de la multiplicación, de el precio unitario, que está aquí, en el textbox 3, por la cantidad de venta, que está en el textbox 7, entonces, textbox 3, por textbox 7, hay que multiplicar, y eso es el monto a cancelar, entonces, hacemos doble clic, y decimos, se va a generar un int, que va a ser, monto a cancelar, y este monto, va a ser igual a que, al textbox, que número era, me voy a acordar otra vez, era el, el precio unitario, es el 3, y el otro es el 7, 3 y 7, muy bien, entonces, text, textbox 3, punto text, ¿no? text, por, textbox 7, punto text, pero esto no es posible, no es verdad, ¿por qué no es posible? porque los dos son cadenas, no puedo multiplicar, pero tienen números adentro, sí, pero siguen siendo textos, entonces, cada uno tenemos que, convertir, entonces, convert, ponemos aquí, con un espacio, puedo hacer para que te escriba la palabra, convert, ahí está, punto, to int, 16, paréntesis, no, int 16, a ver, punto to int, int, ¿dónde está mi? aquí está, aquí arriba, te he visto, int 16, listo, y lo encierro al textbox 3, entonces, el textbox 3, ya es número, mira, ya está, ahora multiplico, y digo, convert, ahora, convierto el otro, convierto, punto, to int 16, también, ¿a quién? al otro textbox, ahí está, el S1, acá, cierro paréntesis, ya está, todo esto, entonces, estás realizando la multiplicación, vamos a ver todo el código, un poquito más estrecho, ahí está, ¿no? entonces, agarra lo que está en el textbox 3, que sería el precio unitario, y agarra el textbox 7, que sería la cantidad que se está vendiendo, multiplica ambos valores, y lo coloca en esta variable monto, ahora esta variable monto, tiene que aparecer en el label, ¿en cuál label? en este label, que le hemos llamado, label 7, entonces, decimos, en el label 7, por favor, en su text, colócalo, al monto, primero la palabra bolivianos, y luego, más, el monto, convertido a string, listo, ahí está, ¿qué les parece? entonces, vengo acá, iniciar, ventas, ¿qué va a querer el señor? crema de leche, ya, su carnet, 333, Carlos Bedoya, sí, ¿cuántas cremas va a llevar? ¿a cuánto cuesta, joven? es a 14 bolivianos, ah, ya, denme 2, muy bien, entonces, monto a cancelar, 28 bolivianos, ¿has visto? y la fecha de venta, no lo tocas, porque es la fecha del sistema, no hay que cambiar mucho la fecha de venta, salvo que, ahora que quieras hacer chanchullo, o haya pasado algo, ¿no? pero cuando enciendes el equipo, esta siempre va a estar en la fecha del sistema, pero si quieres cambiar, vienes acá, de por ahí, ay, por favor, es que no tengo facturas, dicen a veces las agencias, véngase mañana, y con lo de mañana voy a facturar, entonces, ahí sí se puede cambiar la fecha, ¿de acuerdo? pero mientras tanto, la fecha se tiene que mantener, nada más, y cuando haga clic en el realizar venta, voy a agarrar este ítem, este carnet, esta cantidad, esta fecha, y lo voy a insertar en la tabla de ventas, ¿cómo se hace eso? venimos acá, y hacemos clic en realizar venta, este realizar venta, tiene que ser, pues, su font, tiene que ser grandecito, porque estamos haciendo una venta, ¿no? entonces venimos acá, a ver, 11, puede ser, bien notorio, ¿no? a ver, a ver, 12, ya, ahí está bien, normal, realizar venta, y le voy a cambiar de colorcito, a ver, ¿dónde está? su font, su back color, su back color, me gusta iría el color anaranjado, a ver si hay un anaranjado, ahí está, listo, entonces, guardamos, y programamos, realizar venta, muy bien, para realizar la venta, agarro la tabla, ventas, table adapter, y digo insert, quiero insertar, listo, ya, muy bien, primero dice, string CI, el carnet, tengo que registrar, ¿dónde está eso? en el textbox 1, ay no, está en el, el carnet está aquí, en el textbox 5, el textbox 5, entonces, textbox 5, punto text, está bien eso, porque, porque es de tipo texto, el carnet, listo, después dice, el item, el item también es, ahora el item recién es el textbox 1, ¿no? en el, en el 1 hemos puesto, en su text, coma, ahora viene la cantidad de venta, la cantidad de venta, está en el textbox 7, entonces, pongo, coma, textbox 7, punto text, pero, dice que es, eh, numérico, entonces, tengo que venir acá, y, convertir, no es verdad, ya saben, punto, to int 16, paréntesis, y lo encierro al textbox 7, listo, coma, ahora me está pidiendo, la fecha de venta, la fecha de venta, está donde, está en el, date, time picker, ¿no? 1, y su, value, su, value, a ver si me sale error, ya, no me está pidiendo error, está bien, si no, tendría que hacer un convert, a date time, ya, pero, por ahora no me está saliendo error, a ver, veamos si ahora, va a grabar, pero, pero después de grabar, tenemos que actualizar, el data, review, de las ventas, entonces, ¿dónde tengo eso? acá tengo, este es el que, actualiza la tabla de las ventas, del data, review, vengo, y lo copio, aquí abajito, control, B, listo, entonces, supuestamente, después de insertar los datos, tendría que guardarse, en la tabla de ventas, entonces, digo, inicio, que nos vaya bien en esta venta, a ver, vayamos, ya, muy bien, miren que bonito está mi, mi formulario, de ustedes va a ser más bonito, véndame leche natural, ya, clic, clic, listo, a seis bolivianos, ¿cuántos va a llevar? eh, denme cinco, por favor, ya, me voy a cancelar, treinta, ya, su carnet me da, es dos, 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 María Salinas Navazo, sí, ya, listo, nada más, eso es todo, realizar venta, por favor, que grave, uno, dos, clic, ahí está, ¿no? el ID de la venta es catorce, el carnet es dos, 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 el ítem es mil, uno, la cantidad que se está vendiendo es cinco, y la fecha de venta es doce, cero, siete, a las dieciséis, con treinta y dos, una vez que realizamos ese, el, la venta de registros, ya, el diseño para la compra, es exactamente lo mismo, tienen que colocar los datos del producto, que ya lo tienen aquí, tienen que colocar los datos del proveedor ahora, porque la compra de productos es con el proveedor, entonces aquí tienen que estar los datos del proveedor, de donde van a rescatar seguramente el NIT del proveedor, y su nombre suficiente, o nombre de la empresa, proveedor, etcétera, ¿de acuerdo? lo necesario, y aquí en vez de que diga datos de la venta, dirá datos de la compra, y aquí estará el table adapter, pero de las compras, la de venta, ya nada que ver, entonces acá va a haber, agencia Guzmán, dataset, productos table adapter, va a haber proveedor table adapter, y compras table adapter, ¿no? Entonces esas son las tablas que van a intervenir, luego aquí cantidad de compra, es exactamente lo mismo, ¿cuánto vas a comprar? La única diferencia con venta y compra, es que cuando tú vendes, vendes dos, tres, uno, pero cuando compras, tienes que comprar cien, doscientos, ¿no? cincuenta, ochenta, cien, etcétera, las cantidades van a ser más grandes, porque estás comprando, y al comprar, se tiene que, necesariamente, aumentar a los datos de compra, ¿listo? Y la fecha, obviamente, es un daytime picker, lo mismo, también se va a insertar, aquí el monto a cancelar, este monto a cancelar, es de parte del cliente, hacia nosotros, en el caso de las compras, este dinero a cancelar, es de nosotros, al proveedor, lo que tenemos que, cancelarle, porque nos está, vendiendo sus productos, ¿no? Y nosotros estamos, comprando, ¿de acuerdo? Entonces, el resultado, ya hemos visto, ahora vamos a vender, por decir, viene otro cliente, ¿ya qué va a comprar? Dulce de leche, muy bien, ¿y qué más? Su carnet, Juan Gómez, ¿cuántos va a llevar? ¿a cuánto es? A 8, deme entonces, 3, 2, 3 por 8, 24, calculo el monto, y es 24, y realizo la venta, nada más, entonces, ahí ya tengo, dos ventas, dentro de la tabla de, de ventas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, en ese sentido, ya estamos trabajando, en esta tabla de ventas, el ID venta, debería ser, 1, 2, 3, porque, siempre empieza desde 1, el autonumérico, ¿no? Este 14, 15, es porque ya este archivo, yo lo he usado, para vender, anteriormente, ¿no? En otro sistema, entonces, ya hice 13 ventas, por esa razón, quedó grabado en el archivo, hasta la venta 13, y por eso, empezaron desde 14, pero ustedes, sí, les va a salir casi igual, ¿ya? Porque, la misma base de datos, les he pasado, ¿no es verdad? Con eso tenemos que trabajar, entonces, para compras, lo que tienen que hacer es, más o menos lo siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, venimos acá, y agarramos la tabla de, donde está, este formulario, ¿no es verdad? Este es, la de ventas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, podemos copiar, y podemos, pegar acá, a ver, no, no se puede pegar fácilmente, ¿no? Ya, pero igual, mira, lo que vamos a hacer, vamos a agarrar esto, a ver, proyecto, agregar Windows Forms, y van a agregar, F compras, F compra, compra nomás, Z, F compra Z, ¿de acuerdo? Ahora, van a agrandar, para agrandar, van a ir a, ver, pantalla completa, y lo agrandan, ahí está, listo, listo, ¿qué más vamos a hacer? Cerramos, y vamos a, ventas Z, ¿dónde está, ventas Z, listo? Y agarramos todo esto, mira, voy a ir a, voy a ver, pantalla completa, aquí está, mira, pantalla completa, otra vez, y con el ratón, marco todito, 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 así, mira, todo, 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 lo encierro, y todo queda marcado, hago, control C, y me voy ahora, si eso es la pantalla completa, y me voy a la, compra Z, y lo pego aquí, control V, y ahí está, y lo recoso todo, ahí, ahora pongo que, registro de, compra, ¿no? Registro de, compra, y miren, ya no necesito insertar, no necesito hacer nada, entonces, cambio, todo se ha, todo se ha copiado exactamente, pero solo objetos, los códigos, no se ha copiado nada, 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 solo la parte de los objetos, en este CESAR hay que añadir código, mira, no tiene, ninguno tiene, this.close, ¿no? el único, ¿de acuerdo? Entonces, luego se van a ir al principal, y van a hacer doble clic, en compras, aquí van a decir, abrir ventana, paréntesis, new, f, compras, compras, seg, paréntesis, punto y coma, entonces, graban, ejecutan, y ya tienen sus dos formularios, y el segundo formulario, ustedes lo tienen que trabajar, miren, de ventas, y de compras, pero el de compras, no está cargando, porque no tiene nada de código, ustedes tienen que ponerle, el código para las compras, aquí tiene que estar, esto no cambian, datos del producto, esto sí, datos del proveedor, tiene que decir acá, aquí datos de la compra, y esto, en vez de venta, 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 compra, 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 y es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? ¿verdad? ¿verdad? Gracias.